¿Qué hora es? A esta hora, nuevamente sola, ¿con qué mentira, vendrá ahora? ¿Quién es? Dime, si eres, aquel mentiroso, que espero, que me quita el sueño, y me hace sufrir. No preguntas nada, solo tu silencio me hace saber que aún el reproche en un rato me va a caer. Si lo sabes bien, ¿por qué preguntas? Si no me amas, y si tienes otro amor, juegas, conmigo, también tu prisionera, quien espera por su carcelero, eres falso, amor teñelo, siempre juras que cambiarás, embustero, solo piensas en ti. Siempre pensarás lo peor de mi solo, salí con viejos amigos esto te hace infeliz. Mirate, te traigo, un espejo, que bien, sabes fingir, de paso, te miras, el color, de carmín, que ha puesto, el fin, a estos días, de sufrimiento. Seguimiento.